El viaje de Picasso al siglo XIII Exposición de pintura de Vicente Meliá y Bonboí En la sala de la Cafetería Librería Alejandría de Castellón Plaza de las Aulas En la sala de la Cafetería de Castellón de 2014 Dos años antes de la exposición Tiempo y Arte Dos dimensiones demasiado humanas Dos dimensiones de pintura de Vicente Meliá y Bonboí Dos dimensiones de pintura de Vicente Meliá y Bonboí